Che, ¿sabes que el otro día la fui a visitar y me contaba que en el geriátrico los viejos cogen? Sí, sí, yo dije, qué asco, pero quiero saber más, ¿no? Que hay un dealer de Viagra, ¿cómo es un levante en un geriátrico? Diciendo, ay, ¿cuántos años me das de vida? Estás cagada, ¿no? Días te doy, ¿eh? ¿Chateamos? Si sacan la chata, ¿no? Millennials, tenemos millennials por ahí, ¿eh? Los niños, ay, me encanta ese sector, me hace acordar a mi esponja, está llena de pendejos.